¡Suscríbete al canal! Está metido en el TS, Karkubi, ¿no? Karkubi no está. Vaya, y Doomkan, ya. Ya está el Doomkan. Solo bravo. Están disparando por ahí. El Doomkan, que es medio tonto, los cojones. He matado al primero. Cuidado, cuidado, que es tonto. Hostia, pues yo, el cuchillo... Es que no lo sabe. Acaba de entrar, yo no creo que lo sepa. No, no, no. Solo bravo. Estoy atrapado. Nah, y Karkubi es que va con la herramienta también, tío. No, yo vengo el cuchillo solo ahora. Ah, joder. Es que he salido sin querer con el de Quijalero. Es que claro, hostia. Lo que mola de esto es que, claro, puedes matar a alguien y resucitar al que matan. O sea, es... Sí. Es verdad, tío. Pero no lo puedes resucitar, ¿lo has jodido resucitado? Sí, yo he resucitado a varias. Hostia, tío, pues ya... Yo lo digo pasado y me vuelvo loco, tío. Digo, pero a ver, ¿qué coño he matado yo ahora? Pobre Marty. Oh. Ay, no. Uy. Oh. Huggy... Ah, dos seguidas, eh. Buenas. Venga, en marcha. Tienes tu mejor cara. Joder, aquí. Respawnear aquí es morir. Se han entran bravo, inobjetivo bravo. Solo bravo, eh. Hostia. Es un bucaque de cojones. Qué cabrona, la Huggy. Detiene el ritmo cogido, eh. Ah, tío. Puta mierda de desfibrilador, tío. Solo desfibrilador, el paso del puto... Cierto, sí, yo. Yo soy... Y es que todavía no lo he desbloqueado. Hay cuatro. Joder, déjame ser mi puto. Ah, a mí dos. Y van cuatro por Huggy, tío. No, 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 no. Somos los violadores del metro. Este se ha tirado al suelo, tío. Voy a meter... Puto M3. Ah, qué cabrón. Es que... Es que hay un fallo. Sí, es verdad. Si te tiras al suelo, no te pueden... Hay algo, sí. Acercarme. Joder, joder. Nada, tía. Déjalo, tío. Qué buena. Es que ahora no somos capaces de curar a Cherry. Qué cajero. Ahí va. Joder. Este es Chevy. Qué bruto. Bueno. Sabes que ahora verás. Eh... Creo que alguien ha pillado una bandera. Eso es el que alguien acuja. Eh... ¿Dónde está? Aquí. No, no acuja. Ahí nadie. Bravo. Bravo la tiene alguien, sí. La de bravo solo, la de bravo. Sí, la de en medio solo. Hemos dicho, la de en medio que... Oh. O la de en medio la decía por de... No, sin más andar por esa zona. Pero ya que nos hemos juntado, tampoco... No, tenemos una una. Ah, ya dejadlo. No, hombre. Eh... Pues... Pues hay que cogerla. Ahora voy para allá. Yo a cogerla. Pero que va uno con 320. Kollisi... ... ... Oh, laástica... ¡Te Чер morales! Ñaí. Hostia, estas hay que hacer más ¿eh? a el 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 nombre del video de este tiene que ser vamos a dar un volte a la 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 una la dar Esa que me quieres matar He localizado a un soldado enemigo Fíjelo ¡Hola! 3-2 eh, no vamos tanto Soldado enemigo avistado Cuiden por culo Los cuchillitos Toma Mata por culo Un placer Al final Osea Venga Venga No has podido hacerme la contra Al final Te lo han quitado con el desfileador He matado yo con el desfileador Si Alguien vacía la contra con el cuchillo ¿Quién se ha ido? ¿Dónde han pegado? No hemos sido capaces de curar a otro Gracias Gracias Yo no entiendo tío Yo con el desfileador no... No acierto ni una tío Pues en Battlefield hay que ser bueno con todo Tengo una acuchillando tío Le meto con el desfileador y me acuchillao Tengo una bandera que tenéis dos Para que no vuelen los tickers Bueno, como ya bravo Eso, exacto Hay que dejarlas en blanco O solo la en medio Vale, yo, si son bravos con blanco Bueno, no, no da tiempo que esté en blanco Dejadla un rato así de azul Dejadla de azul Y así igualamos tickers, ¿no? Sí, sí, sí La cojáis Nada No, no entiende Yo que coño No, también es que vais muchos Entonces enseguida O sea Tenemos tres patrullas hechas Eh, sigue esta el Charlie Darby, pasa Alpha ¿No? Puede Puede Joder, dejadme en paz Uh La vieja Para ¿Cómo va? ¿Qué ha sido ese? Joder, ¿qué pasa? No, 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 no No, 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 no Deja de matarme con el punto de desfileador Joder 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 Alguno hay que en vez de hacer la contra de la cobra, eh Joder Joder No, no cojáis la bandera, chicos Que lo cuente con el fantasma y entraís la otra No dejáis banderas Mira, no sé Si cogemos a esas que cojan ellos, Bravos ¿Aló? No, dejad solo Bravos a la acogida Hostia, guay Estamos por aquí abajo Toma Por debajo de Bravos 5, eh Para que digas Ya ves A ver cuánta gente Es como locos Rebete a él Joder Sí que sí, que luego me dicen a mí No, vamos a ver El problema es de que no haya banderas Bueno Hay que salir se mata por culo Claro, no Es... no Se puede quedar debajo de Bravos Pero Ahora cogíamos la Bravos en azul para igualar tickets Y por el piso de abajo de Bravos Por todo el... El... ¡Cuidado el juguita! Por todo el metro, por abajo, no se coge ninguna bandera Pero, 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 pero... ¡Gracias! ¡Ah! Que... ¿Qué ha pasado, tío? No, tío No, tío No, tío ¡Pues no es mío! Es como vale Oye ¿Habéis como hago a... Habéis probado a dar pear con las palas? Os voy a robar todos con la puta metalleta, tío Pear con las palas, es genial, tío Anda tumbao con las palas Mira Valky, esto es el darwin de la patria. ¿Quién? Al darwin, si no me toco en vosotros. No lo he podido evitar. O correr detrás de mí. No he matao, Pedro. Que te veía que seguías detrás de mí. Joder, cuatro, cinco, ¡no! Hecho. Así. Joder. Vamos a complicarlo un poco más. Oye, tío, que sigo dándole a la F como un hijo de puta. Totalmente. ¿De quién ha sido la idea de lo del humo? Hostia, necesito... Cago de leche. He tirado yo el humo. No, tío, no puede ser. Cuando va de cara a uno que está con el desfibrilador. Siempre gana el desfibrilador. Venga, coño, que no me funciona esto. ¡Uy! ¡Perdona! ¡No! 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 No! ¡No! ¡Ah! ¡Madre mía, qué locura! ¡Uy, que me han revivido! ¡Dios! Es lo bueno que tiene cuando fallas con el desfile un plato, te ayudo morse bajo ¡No revives! Si tal que no me hagas... Esto es... Esto se llama economizar movimiento ¡Sí! ¡Joder, tío! ¡Es que es nacer aquí, tío! ¡Es nacer aquí, tío! Y que te vayan joder, perdón 4 o 5 detrás, tío No puede ser, no puede ser No puede ser hacer ahí, tío O sea, a mí, yo... Estás acrosado, tú, salme Esto es acroso, tío Sí, sí, joder, pues imagínate que es el primero que me encuentro al principio Los babosos ¡Holololol, que bien por ahí! ¡Madre mía, tío! ¡Bien! ¡Joder, partidos! ¡No! Siguiente ¡No! El chiquito Tú que puedes decir siguiente, tú Porque... A ver... A ver si nos marimos todos Siguiente No, no les pilles la bandera Si no, no pueden salir Pero si nos van a bajar alfa ¡Ay, bravo! Pero si van a ganar, de todas maneras ¡Déjala así! ¡Déjala así! ¡Arriba, guay! Arriba, Kike Hostia, como le dan las putas bengalas, tú Puta mierda, bengalas ¡Muera! ¡No! ¡Ay! ¡Toma! ¡No, no! ¡Toma ya la ley! A ver por las bengalas, tío ¡Hombre, sí! ¡Hombre, sí! ¡Bengalas, sí! ¡Para adelantarme! ¡No, tío! ¡No! 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 ¡Qué cojones! ¡P***! ¡Pero bueno! ¡Dónde debajo la escopeta, cabrón! ¡No sé esto, tío! ¡Que me hagan acuchillado! Yo pasaba por ahí y me desfibrillan Yo ya lo sé, tío Es que he nacido ahí con la escopeta y no he podido evitar Ponerlos todos en galas, tío Igual, guay 8-16, tío Había que subir un poco ¿De estas rojas? Sí, sí, el bengalas de la mano Hostia, pero la veo un montón Sabéis que se puede matar con bengala, ¿verdad? ¿Que se puede matar con bengala? What? ¡No, tío! ¡Suscríbete! ¡Ajuda! ¡Ah, p***! ¡Ah, p***! ¡Ajuda! ¡Ajuda! ¡No, p***!" ¡Ajuda! El 9-17 No veo quién está muerto, tío Uy, la suerte ¡Qué cabrón! Ya, ya Primero me mata con la escopeta y luego con el rojo Voy a ir a revivir ¡Qué cabrón! Con este movimiento apoyarás, ¿no? ¡Gracias! He visto a un soldado enemigo Oh! ¿Tú crees? Yo creo que sí Joder, juguita va A tope Juguita está A tope Que echa chispas Que siga, que siga Que siga así Es un soldado enemigo Juguita Como ya era él Ay, que no veo con la Flash Elfa, eh Elfa Más venga, más venga la falta Joder No me jodas No Si es que sentí a alguien por detrás No me daba tiempo de hacer Están abajo, eh Ya están Tres contra mí A ver, a ver A ver, cuatro Tienes razón, Karkumi Nooo Joder Joder, joder Nooo Joder Unos papés, Joder Joder He... A la... Joder Joder Nooo Joder, te quedaste así de solo ya Joder, muy buena porque Ya es que no es bien buena porque Muy buena, sí sí Espérete que aquí cuate otra vez porque con Dios no lo mato, tío, madre. Ahora, ahora, enero. Hostia. Eh. Perdón, perdón, perdón. Hombre, por dispararme. Oh, qué bien. Pues vengalas estas, nunca las sabio. Son rayadas. Me la vean un huevo. Sí, y si... Y si usas las bengalas al lado de minas, las tiras explotas. Y entonces te parece que has matado algo con la bengala. Hola. Hostia, salieron nada, tío. Bueno, pues voy a buscarte, tranquilo. Un soldado enemigo. Uy, que lindo. Venga. Venga, hombre. Dos y te acojonas. No. Mi colega. Dos y te acojonas. No. No. ¿Cómo no voy a acojonar? Dos, tres. No puede ser, tío. No es. Seguro que te sientes. Me voy a... Mira. Sabes que... Me den por culo. No. No. Muere. Mierda. Hijo de puta pistola. Ya te digo yo... Que... Que no. A dormirme, güey. Hay gente corriendo detrás de mí. ¡Joder! ¡Muere! ¡Muere! ¡Hijos de puta! ¡¡Joder! ¡Corre! ¡Por favor! Los putostom Shan Großv06... ¿No se va corriendo jamás... Ha entrado... Un tal Valdo del 76 que... Pues... He esvaldo. Matado con defibrilador ya. Justamente... No matan nadie pero... Mata al qué?